El Centro de Mando Este espacio tuvo muchas funciones, armería, archivos, centro de educación, pero su papel más importante fue su conexión con los misiles nucleares locales. Se ha añadido un breve programa de entrenamiento para ayudar a los nuevos generales a familiarizarse con los misiles nucleares y con sus capacidades y peligros. Si desea conocer sus entresijos, puede acercarse a los carteles que hay en la pared. Si prefiere empezar ya, puede consultar cualquiera de los terminales de mando y afrontar el siguiente paso de su carrera nuclear personal. Saludos, General. Le doy la bienvenida a su sesión de entrenamiento de lanzamiento nuclear. Mediante los siguientes carteles, se le enseñará todo lo que necesita saber sobre el uso del sistema de lanzamiento automatizado de Apalachia. En la reunión debe de haber recibido una tarjeta de acceso nuclear. En un lanzamiento real, deberá insertar la tarjeta en la ranura designada antes de introducir el código de lanzamiento, momento en el que se utilizará la tarjeta de acceso. Una caravana automatizada traerá tarjetas adicionales en caso de que el DEFCON de la nación continúe empeorando. Puede hablar con su oficial de logística sobre el punto de recogida si se viese en las circunstancias. Ah, y se han dado. El DEFCON del que habla el General, ya hace tiempo que llegó a su máximo, debido a la peligrosidad provocada por nuestros... anteriores invitados. Lo bueno de todo esto, es que se pueden encontrar caravanas de tarjetas de acceso, por cualquier lugar de Apalachia. Nos complace utilizar nuestras herramientas de vigilancia recuperadas, para ayudarle a rastrearlas. Acceda a cualquier terminal del sistema de vigilancia, para iniciar la caza. Para evitar el uso indebido de los depósitos de misiles automatizados, las medidas de seguridad del arsenal nuclear se han incrementado más allá de nuestras normas. Cada silo tiene su propio código de lanzamiento de 8 dígitos, válido durante una semana. Los códigos están divididos en 8 pares de letras o números individuales, y cada uno de ellos lo lleva un oficial que sigue las órdenes estrictas de proteger el código con su vida. El orden de los números está encriptado mediante una serie de métodos para evitar un despliegue incorrecto. El personal del búnker especializado en descifrar códigos, dará al cuerpo de oficiales el código cuando se renueve todas las semanas. No es ninguna sorpresa que quienes descifran los códigos acaban muertos. Será cosa suya y de sus compañeros, descifrar los códigos de lanzamiento de cada depósito, antes de que se vuelvan a generar. Aunque nosotros, podemos ayudar. En los archivos que hay en esta planta, hemos reunido toda la información posible sobre los códigos y su encriptación. También creemos que las tarjetas giratorias de esta sala tenían algo que ver con el código. Averiguar la relación exacta, se lo dejamos a usted y a sus compatriotas. Y será un placer usar nuestros sistemas de vigilancia para rastrear las últimas localizaciones conocidas de los oficiales con códigos. Hacer que sea cualquiera de los terminales de vigilancia. Los depósitos de misiles de Apalachia están equipados con un sistema de construcción robótica avanzado, lo que les permite recargar sus arsenales en cuestión de horas. Los depósitos están protegidos por un cuerpo especial robótico y dotados de misileros humanos con autorización especial. Los protocolos de seguridad exigen que quienes entren en el depósito, sin importar su rango, vayan escoltados por un misilero. Entrar sin escorta se considerará una acción hostil. No podemos observar el interior de los depósitos, pero creemos que los escoltas nos siguen con vida. En cuanto cruce la puerta, tendrá que buscarse la vida. Debido a las avanzadas instalaciones de misiles de la región, existe una alta probabilidad de ataque nuclear como represalia en algún lugar de Apalachia. La intensa radiación liberada por un golpe de tal calibre puede tener unos efectos devastadores en la flora y la fauna local, que han mutado en monstruosidades que solo son idóneas para una muerte rápida. Sin embargo, general, nuestros bancos de memoria, ahora que hemos ordenado eso, es hora de ponerse manos a la obra. Los antiguos residentes consiguieron que son muestras de algunos materiales que hayan explorado poco después de que caigan las primeras bombas. Y lo que descubrió fue, Los cuantos oficiales del contenedor, como poco, materiales de una versatilidad y de una volatilidad excepcionales. Sin embargo, si puede estabilizarnos con la solución de rapidez, parece que una excursión a la redonda de impacto sería productiva. En los archivos podrá encontrar documentación relacionada con estos materiales. Además, las fisuras surgidas en la región podrían ser posibles fuentes de materiales, junto a un control de plagas. El mapa de esta habitación contiene la ubicación de las fisuras, si está buscando un objetivo. El mapa de esta habitación contiene la ubicación de las fisuras, si está buscando un objetivo. El mapa de esta habitación contiene la ubicación de las fisuras, si está buscando un objetivo. El mapa de esta habitación contiene la ubicación de las fisuras, si está buscando un objetivo. El mapa de esta habitación contiene la ubicación de las fisuras, si está buscando un objetivo. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Matar. Matar. Bosque el refugio hasta que el peligro haya sido erradicado. Falsa alarma. Retirada. Falsa alarma. Falsa alarma. Si, eli lo que me hagan. Como todos los reinoserkios. Falsa alarma. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Faticando personal de seguridad de repuesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada me gusta más que hacer que un pobre desgraciado muera por su país! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que el Toro responde, medidas disciplinarias necesarias. Todos los jefes de equipo destruidos, iniciaron un proceso de reconstrucción. Revolviendo el Foro 2, queje de control en lanzamiento, activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparación de lanzamiento al 25% Jefe de guía, activo. Jefe de objetivos, activo. ¡Suscríbete al canal! 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 Acceso permitido No, 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 no. Gracias por ver el video.